¡Ay no lootes! Dios bueno lo que tengas, hay más dinero que yo. ¡Ay sí, sí! ¡Ay no lootes! Dios bueno lo que tengas, hay más dinero que yo. Sen그amente hay que ir por la calle con un moro sucio, collero cayó, le dice qué... ...que vamos de EROS. Yo soy el que ve por ejemplo al hermano mayor de la bollita y le dice qué... Para el domingo de ramos ya te ha comprado el paraguinta Yo soy el que cuando ve a uno cargando un romero la cara deshecha Le dice que te llevo las persias Y si ve a uno que va a pecar yo le digo que Que va a harta de coger un velar Hay que iripuji, hay que irapuji Hay que irapuji, hay que irapuji Bueno vamos a pedir a copita ¿no? Para celebrar el copito ¿no? Claro, a quien le toca ir por la copita Vamos a pedir a Salvador que nos va a dar una copita papita A ver, a ver, que vaya a querer Le va a traer una cervecita de un jugo así que es un pundit ¿Qué dice el gorro? ¿Cómo puede ser el pundit? ¡Muy a mí! ¡Quítame el gorro! ¡Un carayco! ¡Una cola sin fuerza! ¡Un dedo lleno! ¡A mí un chilevo! ¡A mí un yoleno! ¡Un poquito de eso! ¡Yoleno! ¡Y papá lioli! ¡Y papá y pico! ¡Y papá y una regañá! ¡Y a sincuna! ¡A sincuna le sabe un pundit! ¡Un chilevo que está almacenado en aceite de oliva! ¡Que no vale más! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ole! ¡Mándale! ¡Qué pasa! ¡El yoleno! ¡Mi copita de mi! ¡Y un carajillo! ¡A ti, 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 ti! ¡Ai toda la pató! ¡Eso el buen atractivo que tenga! ¡Ay, la tibia no que yo! ¡A ti, ti, ti! ¡Ai toda la pató! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Que piva la gracia que tiene la gente que vive la fiesta! ¡Es mi carnaval!